Si queremos eliminar un Google Sites porque nos hemos equivocado o porque ya no necesitamos esa página web, debemos irnos a la opción de aquí arriba, a más acciones, a esta rueda, arriba a la derecha, y en el desplegable ir a la opción de administrar sitio. En la página esta de inicio tendremos que bajar con la barra lateral hacia abajo hasta estos botoncitos y fijaros que el tercero pone eliminar este sitio, por lo tanto, clicaremos para borrarlo y fijaros que nos da la opción de eliminarlo. Lo eliminará inmediatamente de internet, pero podremos recuperarlo durante los próximos 30 días, de manera que si lo eliminamos, después lo volvemos a necesitar, en 30 días podemos tener esa opción de recuperarlo. Pero para acabar de eliminarlo, le damos a eliminar. Y ahora fijaros, hemos vuelto a la página de inicio de Google Sites, pero aquí tenemos los sitios eliminados. Y tenemos el que hemos eliminado. Aquí podemos restaurarlo o eliminar de forma permanente. Si no lo eliminamos de forma permanente, al cabo de 30 días lo hará él automáticamente de forma definitiva. Pero este Google Sites, aunque lo tengamos aquí, si nos vamos a mis sitios, fijaros que es el duplicado que hemos creado para otro vídeo. En mis sitios ya no me sale el duplicado que habíamos hecho, que se llamaba Google Sites Duplicado. Porque lo tenemos aquí en la parte de eliminados. Y de esta manera podemos ir eliminando Google Sites, porque si tenemos muchos y no los utilizamos, al final puede ser un lío tener tantos Google Sites. Y conviene ir eliminando los que no vamos utilizando. ¡Gracias!